hola hola yo sé les acabo de hacer un vídeo hoy enseñándoles el outfit al día pero este vídeo es diferente algo súper diferente pero lo quiero compartir con ustedes ok es muy rápido va a tardar dos minutos ryday conocen la tienda ryday bueno para las que tienen un ryday cerca es donde compras maquillaje y tienen cosas de la casa bueno si no sabes es porque no tienes uno cerca pero para las que saben y que entonces sigue viendo ok hay un especial en ryday fui y compré estos neopolis ok se llaman sin full color si en español se escribe sin full colors así ok compré este me compré este negro me compré este verde y me compré este otro ok estos precios regular cuestan 1.99 y están en clearance por 49 centavos todos y tienen de varios colores ok tienen creo que como 15 colores tienen amarillo tienen rosado verde diferente azul diferente ok entonces yo compré esos les hago este vídeo me dejan saber si quieren que les haga de estos vídeos más de vez en cuando ok yo pagué 49 centavos por cada uno son mi precio antes de tax fue 1.96 con tax fue 2 dólares con 6 centavos que yo pagué por los 4 por los 4 pintalangas entonces ellos tienen un programa que se llama rewards no sé qué up rewards que te dan como store credit como dinero en store credit que tú puedes usar solamente en la tienda de ellos y la puedes usar desde el siguiente día de tu compra o sea no la puedes usar hoy si compras hoy no lo puedes usar hoy lo puedes usar mañana. Entonces yo pagué dos dólares con seis y ellos me regresaron un cupón, esta parte de acá, de dos dólares y me regresaron este otro cupón de dos dólares. Ellos me regresaron cuatro dólares a mi tarjeta que yo puedo usar mañana. Así que yo puedo ir mañana y comprarme, si quiero gastar más de cuatro dólares, puedo gastar más y pagar la diferencia. O si quiero comprarme algo solamente de cuatro dólares, puedo comprar algo de cuatro dólares y automáticamente me lo van a deducir a mi tarjeta. Tienes que tener una tarjeta de ellos que es gratis. Tú agarras una tarjeta, solo pones tu nombre, tu número de teléfono y ya. Bueno, como les dije, es otro video diferente. Me dejan saber, por favor, si quieren que les haga de estos videos de vez en cuando, no siempre, porque no siempre sé de los especiales. Lo que pasa que antes yo tenía otro canal que hacía cupones y, wow, me fue muy bien. Por eso sé de este especial. O también, para esto no ocupas cupones ni nada, ¿ok? Tú vas normal, compras tú eso y te devuelven esto que puedes usar el siguiente día. Después, también te dejo saber los Maybelline Color Tattoo. Sé que están en especial tres colores en unos Rite Aids. No sé si es en todos, ¿ok? En el mío yo no los pude encontrar, pero voy a ir a otro porque tengo que ir a comprar mi comida y a la par está un Rite Aids, o voy a ir. Los Color Tattoos de Maybelline, hay tres en especial. A $3.49 creo que es, no estoy segura, pero es el número 200. Son de los nuevos Limit Edition. Es el número 200, el número 300 y el número 400 que incluye un verdecito creo. Están en especial y a tres y algo y luego te devuelvan, si compras los tres juntos, te devuelven $5. O no, es más, todos los Maybelline Tattoos están que si compras tres te devuelven $5 en Up Reward que puedes usar el siguiente día. ¿Ok? Todos. Pero los tres que te mencioné están en especial a $3 con cambio. No sé, creo que a $3.49. Bueno, eso es todo. Espero que les guste. Me dejan saber qué opinan abajo. Las quiero mucho y aprovecho ya que les hago este video. Ya les había mencionado en los videos, en mi video anterior, antes, anterior, que tengo problemas para hacer los replies. Ya leí los comentarios que me comentaron hoy. Muchas gracias. Me encanta que les haya gustado el outfit. Más tarde voy a, porque estoy en casa hoy, así que más tarde dentro de mi laptop y les regreso sus comments. Muchas gracias. Pero, ok. Yo tengo el iPhone. Yo dentro a YouTube y leo los mensajes y no puedo hacer el reply. Dentro en el Safari y no puedo. Le pongo reply y no me deja. Dentro en mi iPad, porque se me hace mucho más fácil y tampoco me deja. Por favor, si alguien sabe cómo hacer los replies del celular, porque cuando yo voy a mi email, me dice, leo el email y me dice, si quieres reply a esta persona, presiona acá. Yo le pongo presiono y me devuelve como a la página de mi video. Me da mi video y los comentarios y me da como para yo escribir. Pero cuando he escrito así, veo que no me... Yo creo que solo queda en la lista. No se lo manda un reply. No te manda un mensaje a ti diciendo que yo ya te contesté. So, por favor, si me pueden ayudar, se los voy a agradecer porque ayer, ¿cuándo fue ayer? Estuve horas tratando de hacerlo así, sin entrar a la computadora grande, porque la verdad que si no adentro a mi computadora grande, más que los días que estoy off, que estoy en casa, porque me voy de mañana, regreso de noche y cuando yo veo los videos de YouTube, los hago en mi break, o cuando ya estoy en mi casa en las noches, que me encanta ver los videos y ahí es cuando les comento. Pero anyway, por favor, se lo voy a agradecer mucho si me dejan saber porque es algo que sí necesito saber cómo hacer. Las quiero mucho y chao, chao. Bye.